No sabes tú, pedazo de mi vida, lo que es sufrir por un amor verdad Llevo sangrando aún la herida que me has causado mujer con tu crueldad Un juego fue, no más nuestro romance, y el jugador debe saber perder Sé que la suerte me fue aversa, porque confieso que de ti me enamoré Pero no importa, ni espero la revancha, porque con otro igual has de pagar Aquí en la tierra es donde está la balanza, donde se pesan nuestros actos por igual Todo en la vida es como una ruleta, en donde juegan el hombre y la mujer Unos con suertes, otros con reveses, jugué contigo y ya ves que sé perder No sabes tú, pedazo de mi vida, lo que es sufrir por un amor verdad Llevo sangrando aún la herida que me has causado mujer con tu crueldad Un juego fue, no más nuestro romance, y el jugador debe saber perder Sé que la suerte me fue aversa, porque confieso que de ti me enamoré Pero no importa, ni espero la revancha, porque con otro igual has de pagar Aquí en la tierra es donde está la balanza, donde se pasan nuestros actos por igual Todo en la vida es como una ruleta, en donde juegan el hombre y la mujer Unos con suertes, otros con reveses, jugué contigo y ya ves que sé perder Unos con suertes, otros con reveses, jugué contigo y ya ves que sé perder